Su papá era un pesado que tuvo muchos problemas y se mafajaba con Omanis en fuego por nada más por el parqueo, porque él tenía que ver el carro en el parqueo del túnel que daba a su oficina para ver su carro. No se puede decir cuando faltas a la verdad histórica, y yo no le voy a faltar el respeto al señor Juan Juan, simplemente el señor Juan Juan en esa directa que me mandaron falta a la verdad, y hay como una limpieza de la imagen de su padre, eso no se lo podemos permitir al señor Juan Juan, porque Almeida, el comandante Almeida, padre del señor Juan Juan, es cómplice, fue un asesino también. Todos los fusilamientos en Cuba, antes y después que se crea el Consejo de Estado, donde Juan Almeida Bosque era miembro del Consejo de Estado como vicepresidente del Consejo de Estado, por si no lo sabe, ese que se llama Patri Vida por ahí, no sé, no, Lido Pedeira, por si no lo sabe, el comandante Almeida tenía que firmar la orden de fusilamiento en Cuba, se firma, se firmaba en el Consejo de Estado, se reunía el Consejo de Estado, fíjense, el Consejo de Estado estaba por encima de la Corte Suprema de los Tribunales Cubanos, para el fusilamiento en Cuba, la orden de fusilamiento en Cuba, se cerraba el Consejo de Estado y firmaba la orden y se transmitía a las Fuerzas Armadas, a la unidad de esta que era la que hacía y cometía, accionaban las armas los guardias ahí, para asesinar o fusilar a los que tuvieran una causa mayor que decidiera el Consejo de Estado. Entonces, déjame decirte, Juan Almeida Bosque era uno de los tres mandamás de Cuba. Ahora, no es menos hecho que Juan Juan en esa directa dice que Juan Almeida es el que, fíjense, porque Juan Juan tiene que entender que esa dictadura de corte racista por mucho tiempo escondió la verdad y le achacaban la palabra aquí no se rinde nadie a Camillo Sin Fuego. Y quien dijo esa palabra fue el comandante Juan Almeida Bosque. Y se escondió esa verdad histórica por muchos años y era de Juan Juan, del negro, del único negro que estaba en las alturas, Juan Almeida, que es tercero y fue tercero por la manipulación de los castros. Pero usted faltó a un rigor histórico, señor Juan 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 con el mayor respeto que usted se merece. Es verdad que la CIA paga en contacto con tu papá. ¿Para qué? De estas cosas que hace la CIA, yo pienso que estrategias muy malas para tratar de reclutar al señor este, al papá, al comandante Almeida, para que traicionara a los castros. Y usted dice que en los papeles desclasificados está y usted está impulsando la figura de su papá como su papá era un traidor a los castros. Y usted, le voy a responder este dato nada más con el mayor respeto, señor Juan Juan Juan. Cuando la CIA tiene el primer contacto con su papá, eso está en la historia de Cuba, la digámonos, lo damos nosotros. Usted, usted, usted como militar en las escuelas sabe en contrainteligencia que se daba y en las escuelas de historia, en la parte de historia de lo militar. La CIA tuvo un contacto con su papá para que su papá traicionara a Fidel Castro. Y la CIA se equivoca porque su papá no tenía capital político ninguno en el país. Su papá no tenía capital político para poder cambiar los destinos de Cuba. El poder de su su papá jamás alcanzaba el poder de Raúl ni de Fidel Castro. Segundo, cuando la CIA contacta a su papá, su papá automáticamente le dice a Fidel Castro que la CIA lo había contactado. Usted faltó a la verdad. Que la CIA lo había contactado, según los datos que hay ahí. Fidel le dice a su papá que sigue el juego. A ver hasta dónde llegaba la CIA. Si su papá no le hubiera dicho a Fidel Castro eso. Que la CIA lo había contactado para jugarle chueco a Fidel por atrás. Con el mayor respeto, Juan Juan. Su papá no estuviera con estos dos personajes al lado, parado. Su papá era de confianza de los Castro. Porque él demostró su lealtad, no tanto en la sierra, sino en los contactos que hace la CIA con él. Y Fidel Castro y Raúl Castro sabían. Y por los oficiales de la seguridad del Estado de inteligencia se fue manejando esa operación. Su padre. No fue un traidor a los Castro. Créame que su padre hubiera sido un traidor a los Castro. Juan Juan, estos papeles desclasificados que usted dice. Su padre no se hubiera muerto con todas las prebendas que le dio el castrismo. Fidel Castro autorizó esa vía el movimiento de la CIA con su papá. Porque al primer contacto que tiene la CIA con su papá se lo dice automáticamente a Fidel y a Raúl Castro. Y sabemos por qué Almeida es el tercero. Que no tiene más mérito que Ramiro Valdés. Almeida es el tercero porque es negro. Y Fidel tenía que manipular eso. Porque de verdad en ese tiempo no había negro en la cúpula gobernante. Su papá, que era bastante pesado. Tal vez con ustedes, sus hijos no. Pero con su seguridad personal, era bastante pesado. Recuerde que yo conozco, bueno, Torreblanca, que fue mi político. Y profesor en la escuela. Fue jefe de la escorta de su papá. Pero también con su papá estaba uno de los artilleros. El Moro, que le decían el Moro, tú lo sabes. Y lo que se hablaba de su papá era la misma escorta. Su papá era majadero. Era insoportable. Y su papá los prebenda, desde los carros, todo. Era, porque era la salla, la falda de Raúl Castro. Su papá no se movía sin que Raúl Castro le dijera sí o no. Entonces, no puede decir usted que su papá era anticomunista. Su papá era un comunista. Su papá era uno de los aliados más fuertes que tuvo los Castro. No puede violar usted los hechos históricos y pasarle por arriba sin mencionar que su papá jamás traicionó a los Castro. Porque si su padre, Juan Juan Almeida, comandante de la revolución, que cuando usted dijo que fue a Santiago lo mandaron, su papá lo sacan de Santiago de Cuba. ¿Por qué? Por los escándalos con mujeres y todo que tenía su papá en Santiago de Cuba. Y Raúl Castro lo manda a sacar de Santiago con Fidel Castro. Pero no puede usted venir ahora a lavarle la cara a un tipo como su papá, que es responsable de la desgracia de Cuba con los Castro. Porque su papá en el Partido Comunista, miembro del Buró Político del Partido, desde que hasta que se murió. Porque con su papá no hubo invento que lo quitaron, que lo pusieron. Su papá se murió miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente del Consejo de Estado. Pero a través del partido él atendía lo que era la parte esta de control, de disciplina del Partido Comunista cubano. Su papá era un pesado, con los militantes, con el partido, con todo. Desde que llegaba al parqueo de la posta número 2 al Consejo de Estado, que tuvo muchos problemas y se mafajaba con Osmani Cienfuegos. Nada más por el parqueo, porque él tenía que ver el carro en el parqueo del túnel que daba a su oficina para ver su carro. Y se ponía a Osmani Cienfuegos, le robaba el parqueo de su papá, que era el primer carro que tenía que estar en el Consejo de Estado. Se buscaba un problema, el oficial de la guarnición que estaba ahí, y se buscaba un problema todo el mundo ahí. Y se ponía a correr todo el mundo a buscar a Osmani, la llave de Osmani, para mover el carro de Osmani Cienfuegos. Pero su papá era un pesado. Y su papá firmó muchas órdenes, órdenes de fusilamiento en Cuba, Juan Juan. No puede venir usted, me disculpa. Le tocó ser el hijo de un asesino, ser el hijo de un corrupto. Porque su hermano en Cuba, su familia en Cuba, por parte de sus padres, sus hermanos, sus medios hermanos, son unos corruptos, Juan Juan. Son corruptos, Juan Juan. Permitidos por Raúl Castro. Porque se acuerde que su hermano le decía, igual que usted, me imagino, a Raúl Castro. Porque yo veo a tu hermano muchas veces decirle a Raúl, tío, desde niño. O sea, ahí hay un problema familiar. Y metía siempre las manos Raúl Castro. Porque recuerde que para ser el tercero, el tercero iba a ser Ramiro Valdés. Si es por historia y por hecho, era Ramiro Valdés. Su papá simplemente estaba en el tercer puesto porque el manipulador de Castro, racista. Para decir que el tercer hombre de la Revolución Cubana era un negro. Y por muchos años no subió un negro al Buró Político del Partido, ni a la élite del país. Ese nada más es ese dato que usted faltó a la verdad. Ese dato histórico. Su papá jamás traicionó a Fidel. Si su papá hubiera traicionado a Fidel Castro. Créame que le hubiera pasado como el general que voy a mencionar hoy, señor Juan Juan. No la hace el cuento su papá. Tú puedes robarle dinero a Fidel, te sanciona. Pero cuando Fidel Castro veía que la traición era de los de arriba, que podía peligrar su seguridad personal o el sistema de Castro, crean que no hacía el cuento nadie. Ni su papá hacía el cuento. Porque si su papá hubiera sido agente de la CIA y no le hubiera informado a los Castro. Hoy, hace rato usted en Cuba y sus hermanos no hubieran tenido las prebendas que estuvieron en Cuba en el tiempo que usted estuvo en Cuba hasta que se le quitó, se quitó al lado del comunismo. Porque usted sabe que usted también vivió de las mieles del poder, como está viviendo su hermano en Cuba, con el mayor respeto. Esto es honor a la verdad. Ahí después se respeta, se volvió opositor. Y qué bueno que se volvió opositor. Pero recuerde que antes de ser opositor, ¿dónde trabajaba usted? ¿En qué país estaba usted? ¿Y dónde usted vivía? ¿Y los carros que usted vivía? ¿Y cómo almorzaba usted en el Aljibe? Tres y cuatro veces a la semana sin pagar un centavo, porque era el hijo del comandante de la Unida. Así hace su hermano en Cuba. Y así hace toda la descendencia de todos los líderes dueños de la Cuba ESEA. Usted merece el respeto de todos nosotros, porque usted fue un opositor, se volvió opositor, se enfermó en Cuba. Y fíjese la consideración de Castro con usted y con su padre, que a usted lo autorizaron a salir de Cuba a atenderse su problema de salud al extranjero. Donde en Cuba, permíteme, perdón, dígame qué opositor cubano sale de Cuba a atenderse un problema de salud. Fíjese la consideración que tuvo Castro y que han tenido con usted, que nunca los Castro lo han mencionado y lo van a mencionar, pero no lo van a atacar nunca. Porque Raúl Castro y Alejandro Castro lo quería usted como un hermano. Y gracias a esa parte familiar que usted vivió con ellos, usted se crió con ellos y quién era su papá. Usted que lo maltratado. Yo sé que lo maltrataron en Villa, estuvo en Villa, creo, pero usted pudo salir al extranjero a tratarse su enfermedad. Porque usted salió con una visa humanitaria de Cuba dada por Raúl Castro en persona. Entonces, las cosas como son, usted merece mi respeto. Usted es un hombre que también, usted ha matado muchas veces a Raúl Castro, pide respeto para las personas que están en otros canales, según que hay que respetar. Usted ha matado muchas veces a Raúl Castro, le han sacado a Raúl Castro miles de veces, y usted no ha pedido disculpas tampoco. El soldadito, como usted me dice, el posta a posta, como usted me dice, en cada cosa, información, amigos, que se comunican conmigo en Cuba. He aceptado mucho, no porque soy yo un bárbaro, simplemente porque tengo amigos en Cuba que me pasan información.